Y esto va a que la voz se mire, oye no Allá por Quiero contarle a todos lo que vi me sucedió Para llevar por el zoológico oiga lo que me pasó Para que me damos volar, y esto de la triste apareció Tengo un sobrante y volar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, a mí me quería robar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, a mí me quería robar Quiero contarle a todos lo que vi me sucedió Para llevar por el zoológico oiga lo que me pasó Estaba caminando por ahí, cuando de repente apareció Tengo un sobrante y volar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el roso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el roso polar, a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba A mí me quería robar Yo quiero contarle a todos lo que me sucedió Que la llevas por el zoológico, oigan lo que me pasó Que la llevas por el zoológico, cuando de repente apareció Era mucho grande y volar, y a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar A mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar A mí me quería robar Eso, eso negro, eso Dale, yo, dale, yo Dale, yo Eso, eso A mí me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me roba A mí me quería roba A mí me roba, me roba, me roba